Hola Maritere, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro en el paraíso del chicharrón. Chalaco peruano que se... Tiene que venir al mercado central del Callao a comer su rico chicharrón. Sin mentirte, vamos media hora aquí y he visto casi, casi 500 personas desfilar por todos estos puestos, degustando el rico y delicioso chicharrón. Sí, uno más jugoso que el otro. Es increíble la gente. Mira, hasta está probando mi... ¿Qué tal está el chicharrón? No puede ni hablar. Quiero preguntarle a las personas, ¿qué los lleva, qué los motiva a venir acá hasta el mercado central todos los días a comer chicharrón? Por ejemplo, mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Paul Díez Canseco. Paul Díez Canseco, estás haciendo tu cola para comer tu chicharrón. Mi chicharrón de Hanolú, no es infaltable, no podía venir de Estados Unidos tan lejos a probar su rico sándwich de Hanolú. Acaba de irse... ¿Es famoso, Hanolú? Ah, todavía hace como tres semanas por acá. ¿Qué es lo que más te gusta del chicharrón de Hanolú? Su chicharrón, sus yucas, su pan con relleno. ¿Vas a pagar en dólares o en sole? En sole, en sole, estamos en Perú, brother. Está bien, está bien, hermano. Muchas gracias, de igual manera. A ver, y es el más limpio. ¿Qué tal es el chicharrón aquí? Buenas, te da sin grasa o con grasa, como tú quieras. Yo he presentado este lugar como el paraíso del chicharrón. Es el paraíso del chicharrón. Acá vienen de todos lados, de todos lados del mundo. No solamente de Perú, de todos lados del mundo a comprar acá. Un chalaco que se respeta todas las mañanas, viene a comprar su chicharrón. Fin de semana sin pan con chicharrón es algo que no puede ser. De hecho, tiene que haber un pan con chicharrón en casa. Una consulta, una duda, una inquietud. Si uno está con resaca, ¿el pan con chicharrón te levanta, quizás? A mí sí. A mí sí me levanta. ¿Qué tal que el cedí? Con tu juguito. Con tu juguito. Jugazo. Con tu jugazo, exactamente. Está todo cerca, felizmente. ¿Qué tal está el pan con chicharrón, Muestro? Riquísimo, riquísimo. De verdad. ¿Vale a hablar? El hombre es lo mejor. No, sí. Con su jugo, el hombre, que parece un pulpo, lo máximo. De verdad. Acá vienen todos los chalacos, pero hay que invitar a todo el Perú a que vengan acá al mercado central del Callao que coman pan con chicharrón. Así es. Bueno, los invitamos, son bienvenidos acá en el Callao, en este puerto muy alegre. La gente es muy alegre. Y el pan con chicharrón es lo mejor. De verdad. Al chalaco no lo puedes sorprender con otra cosa que el chicharrón. Así de que es. Vale, Tere, esto es un bloquerido, sinceramente. Tú no te imaginas la cola que hay acá. Sí, así vemos. La gente, todos peleándose por un pedazo. Quiero entrevistar un minuto, aunque sea al señor más famoso del chicharrón acá en el mercado central. Don Jano. Un minuto nada más. ¿Cuántos panes con chicharrón vende un domingo por la mañana? Ah, ese es un secreto que no se puede decir. No quiere decir cuántos panes con chicharrón vende, pero sí me ha invitado a un pedazo. Aprovechalo. Es un secreto, caballero. Claro. Comprar buena calidad de chancho y atender bien al público lo mejor posible. ¿Cuántos años vendiendo aquí pan con chicharrón? 51 años. Tengo 71 años vendiendo chicharrón. Desde los 20, creo que su papá fue quien puso la primera piedra en este puesto. Vendió mi papá, ahora sigo yo atendiendo, como siempre, esperando a recibir. De toda la vida, una tradición. Muy importante, porque queremos que todo el público limeño, peruano, venga hasta aquí, hasta el mercado central de Callao a comer su pan con chicharrón. ¿Cuál es el precio? El precio del pan con chicharrón tengo de 11 y de 8. Están invitados todos los amigos del Lima, Callao, a venir a visitarnos acá al mercado central de Callao, que siempre lo vamos a estar esperando. ¿El kilo de chicharrón cuánto está, caballero? El kilo de chicharrón está a 88. El mercado central tiene diferentes tipos de productos, como joyería, densería, carnes, amarrotes. Están invitados a venir a visitarnos al mercado central de Callao, que tiene buenas promociones y buenos productos. Mariteles, te escucho. No, acá los chicos dicen que te diga que nos traigas, pero te pregunto una cosa. O sea, para mí el pan con chicharrón tiene que ser calientito, recién hechecito. Pregúntale al señor Jano si es que tú lo trajeras al canal, por ejemplo, no sé, tuviéramos que comerlo de acá a una hora. Bueno, obviamente ya no es igual. ¿Cómo se puede recalentar o cómo se puede hacer para que quede como recién hechecito? Eso. Ok, ok. Don Jano, si yo llevo el pan con chicharrón para el canal, para Canal 2, y quiero comerlo igual de caliente como me lo ha dado en este momento. De crocante, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Calentarlo en qué? ¿En qué lo calienta? ¿En qué lo calienta? Yo te puedo decir, pero todo el mundo se va a ganar, así que mejor no. Ni siquiera quiere decir ese secreto. Guarda abajo siete llaves, todas sus técnicas, todos sus tips. El calentar tiene una forma. Hay gente que lo calienta en sartén, otros que lo calientan en microondas. Pero el pan, la mejor forma de calentar un pan es en microondas. El pan es en microondas. ¿En microondas es la mejor forma? Pero ahí tiene su truquito. Ah, tiene su truquito. De cómo debe salir ese pan calentito como si fuese un pan de horno. Este es un secreto que solo a los clientes que vienen a comprarles les diré. Maritere, yo no quiero exagerar, pero si Virgilio Martínez tiene su restaurante central, Janolú tiene su mercado central en Icaillau y la gente hace cola de la misma manera que hacen en el restaurante Virgilio. Quiero que me acompañes a ver la cola, Maritere. Te vas a sorprender. Mira. Wow. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres. Más de veinticinco personas haciendo cola por Janolú. A ver, vamos acá con... Maestro, muy buenos días. Toda esta cola para un pan con chicharrón de Janolú. No, vale, pero vale la pena. Vale la pena el sacrificio, sí. Es buenazo. ¿Cuánto tiempo comiendo acá chicharrón? Niño. Niño, es una tradición familiar. Te sabe a nostalgia el pan con chicharrón. Sí, sí, sí. Viajas con tu papá, con tu mamá. Sí, con la familia siempre. Vas a recordar esos viejos y bonitos momentos. Exacto, sí. Así es, así es. Cristian. Sí, ¿cuánto vas a llevar? Cuéntame, Maritere. ¿Con qué lo venden? O sea, él vende el pan con chicharrón, lo acompaña con algo, alguna bebida, o las bebidas hay que comprarlas al costado en otro piojo, en otro stand. Ah, te tengo que comentar, Maritere, que acá solamente venden pan con chicharrón, y al frente está la perla de los jugos, que también es recontra conocido, porque en la perla de los jugos te sirven, no voy a exagerar, te sirven como para campeón. A ver, la perla de los jugos es recontra conocida. Claro, sí. Vamos. Si uno viene por su pan con chicharrón, termina con su jugo. ¿Cómo? Termina con su jugo. Claro, es la combinación perfecta. Me han dicho que esa es la combinación perfecta para la resaca, ¿es verdad? Claro, una papaya bien helada con su chicharrón. ¿Cuánto cuesta un juguito de papaya, por ejemplo? $7.50 nomás, baratísimo. $7.50. Claro. Maritere, tienes que ver la manera en que preparan los jugos, es increíble. O sea, uno por la perla de los jugos, es súper conocido. Bueno, acá los chicos saben bastante, dicen que a la vueltita hay un sitio que se llama San Lee, que venden de todo. A la rotonda, tienes que ir, dice, después para comer algo. ¿Qué es que venden ahí? Juguitos, juguitos, chicharroncito, todo. Ahí encuentras todo. Acá hay de todo. O sea, mira qué rico jugo. Es increíble, Maritere. Wow. Sí. Qué tal movimiento, qué actividad, qué bonito se siente. La ciudad se despierta un día domingo, se van a comer su pan con chicharrón, se van a tomar su desayunito. Algunos llevarán a la casa, otros lo toman ahí. Qué bonito, qué bonito ver esta actividad. Es bien bonito y todos los domingos, sábados, las veces que hemos venido a hacer reportajes a este mercado, siempre está así, siempre está reventando, siempre está con gente. ¿Qué tal está el pan con chicharrón? Buenazo, buenazo. ¿Qué juguito, divertido? Bacán también. Rigo. Es pura resaca, levanta muertos. Nada, nada, va a pasar bien el día. Ajá, con toda la familia. Este es un domingo familiar en el Mercado Central, Maritere, donde todos comen su pan con chicharrón, todos toman su jugo, todos disfrutan de un buen día. Pero no solamente está Janolú, quiero contarte que también están diferentes personas. ¿Usted vende costillas, por ejemplo? ¿Cuánto la costilla, por ejemplo? Muchas gracias, no tiene muchas ganas de hablar, el gallero. Vamos a seguir porque si a mi mano derecha está Janolú, a mi mano izquierda está Juan Lú, que me imagino que es familiar. Y también tiene una técnica para picar el chicharrón increíble. Quiero ver esa técnica para picar el chicharrón, madre. Maritere, creo que eso llego para la oficina. Sí, aquí están. Qué delicia. Venga, es el guito. Qué delicia. Perfecto, perfecto. Quiero... A ver. Es familiar de Janolú. Familia, familia. Ah, todos son familia, mira. Hay un monopolio de los Lú. Así es, todo es lo. Todo es lo, me dice acá la señora. ¿Y cuál es el secreto del chicharrón? ¿Me puedes dar un tipa? El secreto es la tradición. Más de 80 años de atención acá en el mercado. Así es. ¿Cuánto te cuesta un kilito de chicharrón? Un kilo veintiocho. Veintiocho. Veintiocho, ochenta y ocho. ¿Ochenta ocho? Disculpen, ochenta ocho. ¿Y si vieran de parte del reporte semanal? Ochenta. Ah, supongo. Ochenta sales en oferta. Perfecto. Ajá, ajá. Perfecto. Está jugoso. Y el mejor acompañamiento del chicharrón es el camote. ¿Camote? Claro, lo tradicional es con camote. Claro. Con camote, con canchita. Ya se decidió, ya no, ya, ya han llegado muy tarde. Quiero decirle a todos los peruanos que están viendo este enlace en vivo, que vengan hasta el Callao, que no se van a arrepentir. El mercado central de Callao, ¿no? Acá es lo tradicional, en el sabor único. Así es. Muchas gracias por su tiempo, sigan vendiendo, sigan disfrutando. Familias enteras vienen acá, Maritere, a disfrutar. A ver, madre, venga para acá. Venga la primera. Venga la primera. Rico chicharrón. Rico chicharrón. Rico chicharrón. Rico chicharrón. Como la dueña rica. Buena calidad. Madre, me encanta su entusiasmo. Rico chicharrón. ¿Cuántas personas vienen un domingo por la mañana a comprar? Ahí viene un montón, gente, bastante gente. Pero sigue. Ahí viene más de 200 panes. Más de 200 panes. ¿Cuántos kilos? 80 kilos. 60 kilos más o menos. ¿70 kilos solamente en un domingo? El dueño de acá tiene como 45 años en el Perú. Ha salido. César. Chicharrónería César. Chicharrónería César. Perfecto. Como te comento, Maritere, este es el paraíso. Este es interminable. Es, sinceramente, que no le hable el apetito esto. Es increíble. Es el paraíso de los chicharrón. ¿Cuánto tiempo haces un pan con chicharrón? Te veo bastante ágil. Depende. Vamos a empezar desde cero y quiero que veas la técnica para preparar un pan con chicharrón de esta señorita. Es muy rápido. A ver, prepárate un pan con chicharrón. Vamos a contar. Prepárate un pan con chicharrón. Mira. Y es 11, 12. Y le pone su camotito. 20 segundos para hacer un pan con chicharrón. Es increíble. Chicharronería Rufino. Todos manejan básicamente el mismo precio, el mismo sabor. Pero vamos acá con una... Madre, está pero que... Está que se chupa los dedos. Muy rico, muy rico, muy rico. Delicioso. Chalaco que se respeta, viene un domingo por la mañana y come su rico chicharrón. Ay, ay, ay. Pero no soy chalaca, soy huancaína. ¿De dónde huancaína? Acá. ¿Vives en el callao quizás? Sí, sí. Sí, dígame. ¿Cuántos panes con chicharrón te has comido? Todo esto de acá. ¿Uno de dos nada más? Qué buen diente, ¿eh? Campeón, ¿qué tal está con tu chicharrón? Muy rico, de verdad. Está rico, bien rico está. ¿Te le dices todos los domingos a tu mamá que te traiga sí o sí? Sí. Sí. ¿Por qué se baja la grasita del chicharrón? Puede ser con una agüita de anís, una manzanilla. Un juguito también. También. Muchas gracias. Claro, hay que acompañarlo con algo calientito, ¿no? Para que dijera mejor. A ver. Con un cafecito pasado, claro. Pero lo que pasa es que los jugos se ven tan tentadores también que provoca uno de esos juguitos. Juguito, cafecito y su pan con chicharrón. Mira, pará. Completo. ¿Se ha operado la nariz o me parece? A ver. Acá hay una señorita que se acaba de operar la nariz. Ya. Pero no se aguanta y ha venido a comer su pan con chicharrón. ¿Hace cuánto te haces? Un mes. No te has aguantado y has venido a comer pan con chicharrón. Es muy rico el pan con chicharrón. Venda y todo ha venido a comer su pan con chicharrón. Un jugo de guanábana. De guanábana, sí. Está delicioso. Es alucinante, es increíble, Maritere, la gente. Y es interminable también los puestos que hay de pan con chicharrón aquí en Ege Callao. Bueno, pueden venir, pueden disfrutar también de un rico cafecito como lo está haciendo esta pareja. Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿El desayuno chalaco cuál es? Es un buen chicharrón. Chicharrón con su camote, salsa creme con el fin. ¿Los domingos es ley venir acá? No todos los domingos, pero cuando se pueda. Es probable que es viable. Ahora, ¿esta tradición cuántos años lo lleva haciendo? Mira, yo desde niño, cuando venía con mi madre, y por alguna u otra ocasión ya no pude venir, pero ahora que estoy en familia, tratamos de venir cuando podemos. ¿Todos en familia? Es claro, con mi hijito y mi señora. Están saliendo los jugos, ahorita los voy a votar y me van a hacer pagar. Sí, pues. Muchas gracias por su tiempo. No, no se preocupe, un gusto. Este es... Cristian. Maritere. Bueno, te medio, que ya te vamos a ir dejando. Es increíble. Ahí están saludando por atrás. Cristian, ¿qué cosa te vas a comer tú? Cuéntame, ¿con qué vas a acompañar tu pan con chicharrón? ¿Con juguito? ¿Con cafecito? ¿Con una infusión, de repente? Yo tengo una... Yo tengo un... No, yo tengo una ley. Pan con chicharrón, con cafecito, Maritere. Sí o sí, un cafecito pasado. Sí o sí. Sí, tiene que ser, claro. El juguito me cae un poquito pesado, a mí, a mí. A mí me cae un poco pesado el juguito. Prefiero un cafecito con chicharrón. Bueno, muy bien. ¿También cuántos kilos te llevo, Maritere, para que quites a la producción? Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Se ve delicioso. Yo creo que mucha gente acá se antoja. Por lo menos acá en el estudio todos están antojadísimos. Y me dicen que te diga que nos traigas el pan con chicharrón. Pero para mí también el pan con chicharrón. Tiene que ser calientito, con el cuerito así, todo crocante y crujiente. Ya luego de una hora ya no queda igual. Muy bien, nos vamos a una pausa.